Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy vamos a hablar de Assassin's Creed. Dice, se filtra la fecha de lanzamiento de Assassin's Creed Mirage. Se supone que es el próximo que va a salir, basado en Bagdad, en este tipo de escenarios, así un poco volver a los orígenes. Posiblemente sea un spin-off o algo diferente, pero bueno, aquí tenemos la noticia y vamos a leerla un poquito. Dice, Assassin's Creed Mirage podría salir en agosto de 2023. Un insider ofrece detalles sobre el desarrollo de este y otros juegos de Assassin's Creed en Ubisoft, como Project Red. El próximo juego de la saga Assassin's Creed será Assassin's Creed Mirage, pero es un lanzamiento un poco peculiar en la saga. Más de dos años tras Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft se ha tomado su tiempo para desarrollar la siguiente entrega troncal y Mirage es más parecido a un spin-off. O sea, no es un Assassin's Creed así como al uso, como todas las versiones, digamos, que salen cada viaje. O sea, es algo diferente, pero bueno, oye, más contenido para los fanáticos de esta saga ya legendaria. Hubo una época en la que Ubisoft en cierto modo abusó de ella, ya en el sentido de que sacó demasiado contenido, en el sentido de que demasiado rápido, de malas maneras. En su época de Ubisoft, cuando se le llamaba Ubisoft, ahora ya se han quitado un poquito ese sanbenito, no del todo, porque aún la gente recuerda. Pero bueno, los últimos juegos que han sacado de Division 2, el Mario más Rabbids, todas estas cosas que han ido sacando, pues les ha apartado un poco de ese nombre Ubisoft. Pero Assassin's Creed fue una saga, una franquicia ya que la acabaron quemando, la acabaron quemando de venga a sacar versiones y venga a sacar versiones. Y por lo que parece, pues han dicho, oye, aquí no vamos a parar de sacar Assassin's Creed. O sea, esto es nuestra franquicia estrella, la que más nos ha dado, la que más nos representa y tenemos preparado un montón para los años venideros. 2023 Agosto se presume que llegará este Assassin's Creed Mirage. Los últimos, el Assassin's Creed Valhalla, el Assassin's Creed Origin, todos estos, han estado muy bien. La verdad, están en Game Pass y cada uno con sus virtudes y sus defectos, pero están bastante bien estos últimos. De hecho, el último, el Valhalla, para mí es el mejor juego de vikingos que han hecho nunca. El mejor juego de vikingos. Y ahora es cuando me miran ustedes y dicen, ¿lo dices por alguien, alguna indirecta? Pues sí, no se puede comparar un God of War con un Assassin's Creed Valhalla. En cuestión de contar historias de vikingos, no se puede comparar, no se puede comparar. Está muy por encima el juego de Ubisoft. En ese sentido, oye, luego en hype para los fanáticos o en carisma o en lo que tú quieras, ahí ya no te digo yo que no. A lo mejor Kratos tiene todo el cariño de la gente, pero como videojuego, como videojuego, Assassin's Creed Valhalla es superior a God of War. En cuanto a juego de vikingos, en cuanto a juego de pelijuego de acción y tal, a lo mejor no. ¿Qué más sabemos de Assassin's Creed? Pues se filtraron también los años del Assassin's Creed Red y del X. Aquí podemos ver la portada en la que, bueno, pues ya nos deja claro un poco de qué puede ir. Sobre todo el Red, que se ve ahí el ninja. Esto va a ser de Japón, feudal. Va a ser ahí un poco un Assassin's Creed de verdad, un assassin. Entonces, un ninja. Eso también hacía falta en ese punto. Y el otro, que se ve así como unos palos de madera ahí, estilo la bruja de Blair y esas cosas, pues no tengo muy claro qué camino va a llevar. Pero bueno, ahí vemos el símbolo de Assassin's Creed en esos palos de madera, esas brasas por detrás. No tengo claro. A lo mejor la época de las brujas o algo así puede ser. Tienen temáticas para darle por donde quieran. Tienen un montón de culturas para ir incorporando ese concepto de Assassin's Creed. ¿Cuándo van a salir estos juegos, el Red y el Hex? Pues 2025-2026. Lo dicen por ahí. Bueno, no vale la pena revisar toda la noticia porque básicamente es eso. Que ha habido una filtración. 2023 el Mirage. Y 2025-2026, pues el Red, que será el de ninjas. Y 2026 el Hex, que no tengo muy claro de qué será, pero en la portada lo podemos ver. Por aquí podemos ver también la portada en otro diseño. Ahí podemos ver la estrella en el Hex. O sea, que queda claro que va a ir de brujas, va a ir de ese tipo de asuntos. Y filtrado en los años de lanzamiento de Assassin's Creed Red y Hex, dice, ¿saldría al mercado el Assassin's Creed Red en 2024? Aunque podría retrasarse a 2025, o sea, lo que yo he dicho, 2025 el Red y el otro, pues 2026 o pa'lante. O sea, ustedes lo saben. Cuando te dicen el 2024, súmale un año. Súmale un año porque se va a ir pa' allá. Así que bueno, hay Assassin's Creed para rato, para años, para disfrutar un montón de tiempo. Yo tengo unos pocos. Yo tengo los primeros. Creo que tengo uno de los de en medio, pero de estos últimos, compraos no tengo ninguno. No soy un fanático de la saga. Jugué a muchos, sobre todo los primeros que fueron los más revolucionarios. Después ya como que, ya cuando jugabas al 3 o al 4, ya el próximo ya no. Ya te parecían todos iguales, sobre todo los primeros. Han cambiado mucho a lo largo de estos años. Estos últimos son muy diferentes. Jugué a los nuevos del Game Pass también, un poco. Pero bueno, para los fanáticos de esta saga, que habrán muchos, muchos y que estarán totalmente adictos a seguir con la historia, pues felicidades. Porque os viene buen contenido, os viene buen contenido. Os vienen los ninjas, os viene Bagdad, os vienen las brujas, os vienen un montón de cosas que seguro que os tienen entusiasmados. Felicidades para los fans de Assassin's Creed. Se viene, se viene lo bueno. Y bueno, señores, espero que hayan disfrutado con esta información. Un poquito más de contenido para este sábado fantástico y maravilloso. Espero que tengan un día estupendo, que se lo pasen genial. Que disfruten de la vida. Abrazo fuerte. Vamos que nos vamos. Vamos.